Hola, gracias por conectarse a nuestro vídeo de estrategia semanal. Los mercados continúan fuertes y el apetito por el riesgo ha cambiado drásticamente con el comienzo de año. La capacidad de las bolsas para asumir malas noticias es completamente diferente. Esto demuestra el grado de negativismo que el mercado había llegado a poner en precio. Ahora, de hecho, el impacto de algunas de las cifras que apuntan a una desaceleración económica ha pasado claramente a un segundo plano. Por ejemplo, de ello son los resultados de algunas compañías americanas o, por ejemplo, en Europa la publicación tanto del CEU como del IFU alemán, que mide la confianza empresarial y que se ha desacelerado por cuarto mes consecutivo. Han sido datos más flojos de lo esperado, pero las bolsas continúan relativamente fuertes. Entramos en una semana donde va a haber de todo y, además, tenemos muchos frentes abiertos. En primer lugar, en Amicro publican resultados muchas compañías, empresas que suponen prácticamente un tercio de la capitalización del mercado americano. Nuestra impresión es que las estimaciones de consenso para 2019 han bajado demasiado rápido, en prácticamente dos meses del 9% al 5,5 y que a estos niveles ya toca cierta estabilización. En segundo lugar, esta tarde tenemos reunión de la FED y esperamos buenas noticias. De alguna manera tendrá que confirmar las palabras de Powell de principios de mes de que el ritmo de subidas al final va a ser más pausado y que hasta verano, como pronto, no se van a tocar los tipos de interés. En tercer lugar, en el ámbito político, además de seguir los próximos pasos en el Brexit, está la negociación comercial entre China y Estados Unidos, que se vuelve a retomar hoy. Trama anunciado que se incorporará a la negociación, pero no esperamos muchos avances en el corto plazo. Además, la demanda criminal contra el fabricante de móviles Huawei no ha ayudado mucho. Y en cuarto lugar, por último, la macro. El viernes se publica la confianza empresarial con los diferentes PMIs y el ISM manufacturero. En este momento es especialmente relevante confirmar su grado de desaceleración. En Alemania, por ejemplo, la última lectura del PMI manufacturero estuvo en 49,9, una décima por debajo de 50, lo que indica contracción. Algo parecido ocurrió a principios del 2016, aunque entonces, después del susto, al final la economía terminó recuperándose. Por eso, que se confirmara un dato por encima de 50, pues sería claramente positivo. Con todo esto, ¿qué esperar para los próximos días en las bolsas? Pues pienso que por el lado de los beneficios, las expectativas han bajado demasiado rápido y que al final las estimaciones para el año se van a mantener positivas. Nuestro escenario para este año es de desaceleración económica y no de una recesión. Ahora, dicho esto, el entorno va a continuar volátil y las subidas que acumula el mercado son demasiado fuertes. Este ritmo de optimismo difícilmente puede durar mucho tiempo. En el cortísimo plazo no me dejaré llegar por la euforia repentina y a estos niveles, desde luego, recomendaríamos no perseguir los precios. Gracias por ver el video.